Expompleo es una feria virtual de empleo que comenzó el lunes y se desarrolla hasta el domingo. Toda la semana a las 24 horas y aquellas personas que estén interesadas en poder cambiar su posición laboral o buscar su empleo en caso que estén desempleados, pueden acceder con tan solo un clic a través de www.expompleo.com.uy Ahí no hay límites de edad, en realidad cualquier persona que tenga internet desde su dispositivo móvil, tabeleta o notebook puede acceder de forma totalmente gratuita. Lo que van a encontrar es un área de pabellones con 30 stands, ofertas y empresas en los más diversos rubros hay cientos de ofertas de empleo en las cuales pueden postularse y aparte lo que es las ofertas de empleo poder conocer a las empresas y chatear directamente con los responsables de recursos humanos de cada empresa van a poder participar de una sala de conferencias con tips y herramientas para una mejor inserción laboral y también de un centro de evaluación para poder medir sus herramientas y aptitudes. Es hasta el domingo 25 de julio, toda la semana a las 24 horas, así que es donde estén con tan solo un clic a través de www.expompleo.com.uy pueden acceder. Exacto, hay muchas personas que nos consultan que tienen alguna discapacidad y que quieren acceder a Expompleo pueden encontrar algunas ofertas para personas con discapacidad pero vamos a hacer una puntualmente para ellos del 1 al 3 de diciembre, va a ser una expo inclusión, así se va a llamar y en realidad va a contener empresas que solamente van a reclutar personas con discapacidad y es exclusiva para que ellos puedan ingresar a postularse.